En el trapiche de la cabaña, un lugar de esparcimiento al natural, usted tiene múltiples actividades por realizar. Mientras recorre los senderos, nos encontramos con pequeñas lagunas artificiales en donde usted puede realizar la pesca deportiva de truchas. Esta actividad es una de las que poco a poco ha ido incrementando su propietario, pues dentro de piscicultura no solo tiene truchas, sino también tilapias de las dos variedades, rosada y negra. Si usted gusta luego de la pesca, puede pedir que le preparen este delicioso plato y que además lo puede acompañar con un exquisito caldo de pollo de campo. Otra de las actividades que usted puede experimentar es la elaboración de panela granulada, una delicia a base de jugo de caña y que curiosamente se cultiva en este lugar. Luego de extraer el jugo de la caña en el trapiche, se coloca en el horno de leña. Después de unas horas de hervor, se extrae con un colador los residuos que flotan en la superficie. Y eliminar las impurezas. Una vez que la miel está a punto, se la coloca en una tina de madera conocida como batidera, para el enfriado. Se bate y se paletea para la granulación. Cuando el producto está uniforme, finalmente se procede al enfundado. Este fue nuestro recorrido por el trapiche de la cabaña. Le invitamos a que visite este lugar al natural, ubicado en la parroquia San Lorenzo. Con cámaras de Luis Pachala para Canal 5 TV Municipal, reportó Aura Anchundia.